Hola, hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Quiero compartirles con mucho gusto un canto de ofrendas para el tiempo del Adviento. Sí, así es, porque en el Adviento, como les he venido comentando en otros videos, es necesario que nuestros cantos nos alienten a la esperanza. Así que, este canto, que es una composición de los servidores de la Palabra, está inspirado en varias oraciones tomadas del tiempo del Adviento. Y bueno, pues, esta composición es un poco diferente quizá a lo que estamos acostumbrados a escuchar, porque el estribillo, el coro, es con una melodía rítmica, pero las estrofas son cantiladas, algo así como si fuéramos cantando un salmo. Es una mezcla muy bonita, pero la finalidad es hacer ese contraste entre la esperanza, la alegría de saber que Cristo viene, pero también un poco la nostalgia de saber que estamos en espera y que lo necesitamos. Bueno, este canto, insisto, está ahí, se llama Recibe, Señor, estos dones, y con mucho gusto lo ofrecemos a todos ustedes. Esperamos les sea de gran, gran ayuda. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos hoy. Haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación. Haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, pues no tenemos mérito ninguno, solo el auxilio de tu amor. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos hoy. Haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación. Haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación. Que este santo sacrificio, Señor, nunca deje de realizarse y se cumpla tu salvación. De salvarnos a todos los hombres. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos hoy. Haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación. Haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación. Haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación. como consagro a María Virgen para darnos a tu salvación. Para darnos a tu salvación. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos hoy. Haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación. Haz que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación. Dios y gocemos de tu salvación. Haz que aumente nuestro salvación. Y que aumente nuestra fe y gocemos de tu salvación. Y que aumente nuestra fe y goceo. Que aumente nuestra fe y goceo. Gracias por ver el video.